derrota del real madrid ante basconia 92 86 en un terrible segundo cuarto 20 y lo analizamos arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a lo que es el resumen análisis de la derrota del real madrid 92 86 frente a basconia en un partido donde antes de irme con toda la parte negativa que ha sido mucha por parte del real madrid en particular sobre todo de su técnico chus mateo quiero dar la enhorabuena a basconia el conjunto de jan peñarroya que ha hecho un partido soberbio insisto sobre todo un segundo cuarto donde hay han roto el partido aunque luego es verdad es verdad que hemos vuelto que hemos competido ahora lo analizaremos pero creo que es un equipo presto y dispuesto para competir final for para estar ahí creo que tiene un ramillete de bases brutal 3-4 buenísimos por dentro es verdad que parece que le puede faltar algo pero es un equipo con muchísimo carácter con calidad en el tiro de 3 con muchísimo ritmo de juego velocidad y con momentos defensivos muy interesantes creo que tiene grandes atributos para estar en final for y para poder competir final de acb así que desde aquí si eres vasconista y estás en este vídeo lo primero enhorabuena porque ha sido muy meritoria la victoria 11 victorias para basconia que sólo ha perdido en el west arena el fernando west arena dos partidos ante de nuevo tenerife en ligandesa y en euroliga ante olimpiacos así que ojo al dato a partir de aquí ya toda la parte evidentemente va a ir en relación a nuestro equipo al real madrid cómo y de qué manera hemos perdido este partido qué es lo que ha pasado para que un partido que tenías muy bien encarrilado a nivel de competitividad y de equidad ante un equipazo como basconia haces un gran primer cuarto cómo puede ser que todo se rompa de esa manera tan flagrante en el segundo bueno creo que tiene mucho que ver con la falta de acción es decir la inacción de chus mateo y la falta de buenas decisiones y aciertos defensivos en defensa nos han reventado en particular marcus howard uno de los jugadores con mejor crossover y uno para uno de europa probablemente con saint larkin y mike james en ese sentido sea el jugador con más sensación de imparable e intratable que hay en europa y nos ha pasado absolutamente por encima pero nos ha pasado absolutamente por encima porque en el régimen de defensa uno para uno ha seleccionado fatal chus mateo y en el momento en el cual el partido si no me equivoco iba algo así como 26 34 en ese momento el parcial más 8 tras un triple si no me equivoco del real madrid estábamos con una buena ventaja sensación de dominio de ritmo de juego y de gran consistencia sobre todo con tabares en el juego interior y con acierto por momentos de por por fuera y con buen ajuste defensivo en esos primeros 10 minutos a partir del segundo cuarto todo se rompe en el momento de la selección defensiva mario geson ya le quitas de la pista luego lo has quitado del partido totalmente yo aquí no voy a entrar mucho creo que lo tengo bastante claro chus mateo no le convence por no ser más radical en mi opinión no le convence la figura de mario geson ya y lo va a utilizar de la manera que él entiende que lo va a utilizar y para eso es el real madrid entramos del real madrid pero creo que absolutamente equivocado el cambio homes es verdad que acierta dos canastas con él hay un duelo de entre los dos de acierto por parte de ambos y a partir de ahí se descabra se desquebraja el equipo también quitan hay algunas dos que luego se ha demostrado que ha sido el mejor base del real madrid en el día de hoy y que ha hecho un partido descomunal cuando se le da algo de responsabilidad tarde pero se le dio responsabilidad al jugador de gonzaga pero metió a jul con marcus howard tu peor defensor lo pones ante el jugador con más talento ofensivo de basconia error flagrante canastas varias malas decisiones y aún metiendo a jul ni siquiera haces ajustes y cambios defensivos caja y uno zona hacer algo para desajustar a basconia no haces nada en absoluto y haces pues eso la de mirar qué es lo que pasa a partir de ahí basconia se le pone el partido muchísimo más cómodo y aparte de jul fue una cuestión también de defensa global no sólo responsabilidad de jul pero el partido de jul ha sido absolutamente nefasto igual que fue clave ante bilbao para la victoria hoy ante un equipo de máximo nivel euroliga ha demostrado que ante cierto tipo de jugadores le queda gigante ahora mismo el puesto de base en el en el real madrid no y se puede hablar de muchos jugadores en estado de forma paupérrimo y abusel ha estado mal lo de parier es escandalosamente negativo ya nada musa está pasando por un momento muy errático es decir no voy a hablar solo de sergio yul para que quede claro y sergio rodríguez pues aporta alguna cosa pero está da la sensación para lo que está entonces ahí se tiró de niger williams gos todo lo que había hecho mal de rotaciones y de elaboración del 5 defensivo en el real madrid en la segunda parte entiende que el partido pasa por bajar el culo y defender y frenar sobre todo a dos hombres porque rocas y draitis y homes lo estaban haciendo muy bien pero aparte de lo que hicieran coste lo que costar en algún momento por dentro y tal bueno que otros jugadores la clave estaba en la defensa con thompson en menor medida pero sobre todo con pierre henry y marcus howard ahí estaba el maná defensivo para poderte meter en partido hace una cosa con coherencia ya con una desventaja 16 puntos se te hace el partido muy difícil ante un equipo que juega un ritmo altísimo muchísimas posesiones y te desgasta una barbaridad en defensa y en ataque y metes a fabián coser y a niger williams 2 para defender a pierre henry y a marcus howard aciertas defensivamente luego aparece el gen ganador de gabidek que ayuda muchísimo al equipo eddie sigue haciendo daño en la zona tanto en defensa como en ataque eso sí el único porque de yabuselli por ayer no te podías esperar nada en el día de hoy cornelli tuvo un primer cuarto muy bueno hizo buenas cosas sobre todo en ataque pero peleando bien aunque luego se fue desvaneciendo poquito a poco la figura de peter cornelli tú ahí en vez de intentar tirar de mario gesson ya en el puesto de cuatro pues eres así de soberbio y lo dejas en la esquina cuando hoy en el puesto de cuatro en el juego interior no te sobra gente tienes que utilizar a gesson y aunque sea en el puesto de cuatro ante al apivos que son pues tampoco muy pesados en basconia error garrafal dejar apartado un jugador del carácter de gesson ya por mucho que tengas tus manías personales tienes que dejarlas a un lado y mirar por el equipo que está por encima de tu orgullo entrenador tienes que mirar eso bien en el tercer cuarto a partir de ahí las soluciones defensivas y grandes penetraciones ofensivas de fabián que lo hace muy bien tanto en defensa como en ataque y niger williams 2 que se pone la mochila del equipo al igual que gaby de con triples incluido a partir de ahí el equipo entra con un mejor dominio del juego ofensivo pero sobre todo pues eso cerrando el círculo de porcentaje y haciendo que sufra más en el ataque el conjunto de peñarroya ahí entramos nos metemos en partido y ya es una cuestión de tira y afloja ellos anotan nosotros anotamos ellos responden con su calidad también por supuesto pero da la sensación de que entras tarde a partido y que además se te hace todo muy desértico muy cuesta arriba y tienes que escalar una montaña demasiado alta ya en las circunstancias del partido aún así hemos estado metido en partido pero has jugado con cuatro exteriores durante 20 minutos en la segunda parte niger williams goz fabián coser gabidec y llana musa como elemento absolutamente residual cuando es una de las estrellas del equipo y yo no digo que esté bien pero si necesitas refrigerar mételo más minutos que es tu estrella métele más minutos porque vas a necesitar los puntos de llana musa en un momento determinado aunque hoy no vaya a ser la estrella pero por calidad vas a necesitar más de él alberto avalde podría haber jugado algo más también metiendo por ejemplo como digo a gesson ya en el 4 con un yabuzel lamentable que tenía que haber desaparecido en varios momentos del partido y con un puerier que ni estaba ni se le esperaba y con un cornelli que ya se veía que no estaba tan fino como en la primera parte error reitero en ese sentido de hechos mateo lo acertado es que no vuelva a meter a yul se da cuenta de que eso es evidente que yo no puedo jugar ni un minuto más y que tampoco puede meter a sergio rodríguez por el ritmo de partido combatimos peleamos estamos ahí los pequeños grandes detalles salen cruz en los últimos minutos también debido a lo dicho el desgaste al rotar con tan poca gente en la línea exterior has tenido que hacer un sobresfuerzo para intentar remontar una ventaja una desventaja perdón tan adversa eso mentalmente y físicamente desgasta tras además haber jugado partido ante vilo a básquet todo se suma todo está ahí y al final el equipo no le da para llevarse el partido porque claro no es lo mismo en estos partidos claro si tú todos estos errores de rotaciones y combinaciones de químicas y situaciones de cinco de quinteto pues te equivocas ante un fuenlabrada con todo el respeto pues puedes remontar el vuelo porque el fuenlabrada no te exige tanto pero claro cuando esto lo tienes que hacer ante un equipo evidentemente del talento y de la calidad que tiene basconia pues obviamente llegas muy pero que muy tarde y da la sensación de que el para mí durante casi tres cuartos ha sido mejor que basconia insisto exceptuando los dos últimos minutos del último cuarto pero sumando la mayoría del último cuarto sumando el primer cuarto y sumando el tercer cuarto pero con ese lamentable y terrorífico segundo cuarto se nos ha puesto todo demasiado difícil y hemos llegado tarde para podernos llevar con ese filón último ras final en los últimos minutos pequeños detalles algún fallo algunas situaciones algunas pérdidas bueno cosas que pueden pasar cuando llegas pues eso con la soga al cuello y con mucho nerviosismo que tenía el equipo hay que decirlo en los últimos instantes hay jugadores que no están en su mejor estado de forma hay otros que están en un muy buen estado de forma esto es normal durante una temporada larga cuando tienes una plantilla tan larga pero lo que converge de por medio es la capacidad del entrenador de poner a los mejores en los momentos precisos saber rotar bien con la unidad secundaria saber hacer que todos estén implicados y que todos puedan sacar su máximo jugo de esfuerzo eso chus mateo hoy no lo ha conseguido no ha sabido leer bien la defensa ante un extraordinario marcus howard que es de los mejores de europa ahora mismo pero en lo que tú podías operar no has operado en lo que tú podías hacer con los cambios y con nigel williams gos y fabián lo has hecho tarde es decir has tomado decisiones malas y algunas tarde y por eso hoy ha perdido el real madrid cuando chus mateo acierta lo digo en este canal que hemos ganado gracias a sus grandes decisiones pocas normalmente pero las toma pero cuando toma malas decisiones también lo digo y en el día de hoy ha tomado malas decisiones si tú opinas diferente déjame en el cajón de comentarios para vosotros a lo mejor es responsabilidad exclusivamente de los jugadores para mí es una responsabilidad tanto de técnico como de jugadores que al final evidentemente son los que están en el parquet pero creo que cuando todo da una sensación de anarquía y de poca claridad en el juego y ese nivel defensivo por momentos pues yo creo que tienen mucha responsabilidad entrenador a la hora de la toma de decisiones ante la estrella rival creo que por ahí se ha perdido howard de draytis las dos grandes estrellas pero quien rompe el partido es marcus howard el que da sensación de que no lo puedes parar es marcus howard tenías que haberle atacado antes y más con nigel williams gos tenías que haber hecho un sobreesfuerzo en nigel williams gos antes tenías que haber hecho un esfuerzo de meter otros aparatos defensivos uno para uno ante marcus howard y tenías que haber operado con otro sistema defensivo bloque coral colectivo que pudiera implicar una mejora de todo el desarrollo defensivo por ahí es donde has perdido el partido chus mateo y yo creo que está bastante clarito el asunto grave pues no al final la euroliga es muy larga y muchos partidos estamos arriba estamos donde tiene que estar el equipo pero tiene que corregir cosas chus mateo lo vuelvo a decir reitero tiene que mejorar cosas de lectura de pizarra técnicas que a veces le veo lento y llegar tarde y con respecto a que son ya sí que me preocupa porque es una de las estrellas del equipo por talento y por calidad porque cuando está bien esta temporada demostrado que es fundamental en defensa y en ataque uno de los mejores defensas por no decir el mejor hasta ahora en la temporada y en ataque cuando está inspirado rompe por fuera rompe por dentro lo que no puedes hacer es apartarlo durante un partido durante más de 25 minutos por manías personales o por cualquier tipo de cuestión que veas a nivel de mentalidad porque al jugador si además tiene una mente particular como tiene mario de esta manera lo estás arrinconando y le estás haciendo muy pequeño su habitáculo a nivel de concentración y de motivación mental o sea que por ahí error también porque a gerson ya le tienes que tener calentito y jugador importante y con janan musa espero que lo vayas mejorando porque es la gran estrella del equipo y evidentemente está pasando por un momento que puede pasar pero da la sensación de viendo ciertas caras de que los jugadores de vez en cuando pues no entienden ciertas cosas al menos así lo percibo yo mi experiencia de consumir baloncesto insisto tú lo puedes ver diferente déjamelo aquí en el cajón de comentarios seguro que se me pasa alguna cosa lo de nadie me ha parecido extraordinario creo que ha hecho todo y más tomando responsabilidad penetraciones es verdad que en el tiro de media lejana él no es un tirador pero lo ha intentado es decir que ha dado un paso adelante como base titular hoy y es una pena que no haya dado para ganar pero sus mateo debe entender este mensaje qué es lo que significa para marcar el orden de prioridades en las rotaciones exteriores sobre todo en el puesto de base del real madrid lo entenderá no lo entenderá pues eso decírmelo vosotros si queréis venga chicos pues espero que paséis un feliz año que disfrutéis si no volvéis a ver otro vídeo porque haremos mañana vídeo pero si no lo veis pues espero que paséis unas felices una feliz noche vieja con los vuestros vale así que nada chavales nos vemos en el próximo vídeo chao chao